Soy un hombre muy raro que me gusta lo mejor Las viajeras yo no me falta, están teniendo el amor Y cortando mi cabalón por las eras donde voy Las estrellas y la luna y las me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta contar el sol Mareacho me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tocar mis copas, hago aquí el sol mejor A mí te queda blanca con su sangre de sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Debo, ay, 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 ay die muñemer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!